Bien, bienvenidos y buenas noches a su última clase de físico-química del 5C1. Vamos a hacer la socialización de notas finales, lo que se va a asumir inmediatamente dentro de unos minutos a la plataforma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias de todas maneras por avisar. Gracias. 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 Hola, mis, buenas noches. Gracias. 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 mi pareja. tiene. Aquí, mis, buenas noches. Buenas noches. Mi pareja tiene 6, 57, 10 y 10. mis, este, tengo un inconveniente. Lo que pasa es que no tengo calificado, este, la antepenúltima asignación. La tarea. Ajá. La tarea final. Y a eso habrá que dejarlos para el final, porque ahorita, ahorita quiero bajar a todos los que puedan. Ya, listo. Martín y Mendoza ya le di la nota. No sé qué. Por favor, les ruego que reciba la nota si ya está conforme desconecte, señor Brilli y Mendoza. Señorita Brilli y Mendoza. Alba Bravo. Alba Bravo tiene 10, 10 y 10. Gracias, mi. Ya, desconectese. Gracias. Noemí Lara. Noemí Lara tiene 9, 86, 8 y 10. Noemí Lara. Ya, gracias. Puedes conectarse. Maybe Fuentes. Maybe Fuentes. Maybe Fuentes tiene 10, 10 y 10. Ya, listo. Gracias, mi. Desconectese, por favor. A Belga. Marta Belga. Ah, no. Norma Belga. Norma Belga tiene 9, 86, 10 y 10. Norma Belga. Gracias, Miss. Gracias. Puedes conectarse. Castro, Melina. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Castro tiene 10, 10 y 10. Puedes conectarse. Mayeli Chila. Mayeli Chila. Mayeli Chila tiene 9, 86, 10 y lo que no dio fue el examen final Mayeli Chila. Buenas noches, Máster. Sí, usted me indicó que el viernes lo podía rendir. Sí, el viernes es el examen. O sea, el viernes es la recuperación, ¿no? Sí, esa nota me iría ahí, ¿verdad? No, ahí va la nota líquida de ese examen. O sea, va la nota líquida de un cuestionario que sale de los dos bancos de precios. Ya, mi. El viernes me conecto, ¿verdad? Sí. Yuri Pareja. Yuri Pareja creo que ya le di la nota, Yuri Pareja. 6, 57, 10 y 10. Pero tengo una asignación que no está calificada. Ya. Vanessa Cordero. Preséntame. 8, 14, 10 y 10. Vanessa Cordero. Ya, gracias, Mí. Ya, puedes conectarse. Danila Yaguana. Yaguana tiene 10, 10 y 10. Puedes conectarse. Ya, déjenme ver. Déjame compartir. Ya. Queda Pareja, Chila. Ah, Samuel Marchand. Ya, Samuel Marchand. Eh, vamos a. Eh, vamos a. Los que tienen al final alguna moción que tengo que abrir la plataforma, ellos se quedan hasta el final. Eh, Samuel Marchand estaba, ¿no? Ya. Ya, los que recién se conectaron, conforme vayan recibiendo la calificación, eh, se desconectan, por favor. Sí. Cindy Pazmino. Presente. Ya. Cindy Pazmino tiene 6, 71, 10 y 10. esas son sus calificaciones finales gracias Miss ya gracias Tapia Luis Tapia tiene 9, 71, 9 y 6 listo Miss, gracias ya gracias, puedes conectarse Merchan, estaba con Merchan Samuel Merchan Samuel Merchan tiene 9, 14 10 y 8 confirme por favor y puede desconectarse Samuel Merchan Esteomara Segovia Esteomara Segovia Esteomara Segovia tiene 10, 9 y 10 confirme y puede desconectarse listo Miss, gracias gracias César Dávila Dávila tiene 9, 29, 8 y 10 confirme gracias Miss ya gracias, puedes desconectarse Jorge Smith Smith tiene 10, 10 y 10 Jorge Smith listo Miss listo Miss gracias gracias puedes desconectarse Pera Pera Pellazagua tiene 10, 8 y 9 confirme puedes desconectarse ok Miss gracias Luis Menéndez Luis Menéndez tiene 10 presentes Miss puedes desconectarse un gusto un gusto Miss cuídense bendiciones gracias igualmente Burhan Burhan tiene 9, 14, 8 y 9 confirme y puedes desconectarse un gusto confirmado gracias Miss Madeleine Morán también me parece bien entregar usted la nota por favor Buenas noches Master no a mí no pero Madeleine es Madeleine sí Madeleine Madeleine tiene 7, 14 8 y 10 esas son sus notas finales gracias Miss ya Diana Bayas presente Bayas tiene 9, 71 8 y 10 esas son sus notas finales ya Miss ya no sé por qué César Dávila sigue conectado si ya le di la nota tiene que desconectarse las personas que ya les di las notas por favor desconectes César Dávila por favor ya le di su nota desconectes César Dávila ya eh ya ya vamos a ver está entrando cajete y ven Belis a Belis ya le di la nota no Belis tiene 8, 28 8 y 10 Belis confirme por favor buenas noches máster sí está bien disculpe que recién ingreso no me permití el ingreso ya puedes conectar gracias ya Yuri parece está esperando a cajete cajete tiene 10 10 y 10 confirme puedes conectarse gracias Miss buenas noches paquete puedes conectarse no sé por qué está conectada gracias Pisa tiene 9 como 86 10 y 10 confirme Pisa sí está confirmado y está conforme puedes conectarse Pisa confirme señorita Pisa señorita Pisa por favor confirme confirme si ya confirma puedes conectarse Pisa López Pisa López tiene 9 con 86 8 y 10 esas son las notas finales de Pisa entonces qué le pasa a Pisa señorita Pisa por favor a ver vámonos con pareja ya salió Pisa pareja ¿no? a usted lo que lo que lo que menciona es la tarea ¿no? la última tarea Miss la que dice seguimiento algo así ah no eso no tiene eso si usted no estuvo no tiene no si estuvo en clase Miss señorita si usted estuvo eso lo coloqué yo si la realicé también la encuesta todo en el momento de la clase eso lo coloqué yo personalmente en el momento en que se ejecutó la actividad personalmente en el instante he colocado la nota y he ido persona persona colocando si usted no tiene es porque no estuvo disculpe ahí no hay ningún tipo de ahí no hay ningún tipo de de concesión ni nada usted pudo haberlo subido por su cuenta pero así no era la actividad yo pero a mí si si estuve yo voy a abrir yo voy a abrir yo voy a abrir el el cuestionario y si no está simplemente no está yo no voy a mover él claro se puede revisar no de verdad Miss no tengo por qué mentir eso yo coloqué en el momento la persona online la persona estaba conectada yo le inmediatamente le colocaba la nota así fue esa actividad si usted no está es porque sencillamente fue directo fue fue en clase mismo sí sí estuve presente qué apellido me recuerda disculpe pareja ¿no? sí Miss pareja yo pareja y no usted no estuvo aquí está claramente no estuvo ahí está pareja ahí está el 6 de marzo y ahí está el espacio en blanco no no esto esta nota fue puesta in situ en el momento no está claro fue durante la clase yo la subí durante la clase Miss usted pudo haberla subido pero se requería que esté conectada usted no estuvo estaba en Zoom sí estaba Miss estaba en Zoom persona 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 tengo la grabación disculpe no no es la única actividad que se le pidió que estén ahí su nota final es 6 con 57 esa es su nota final de tarea 10 y 10 eso es lo que va a ir a la plataforma si no hay más comentario muchísimas gracias no Miss muchas gracias disculpa cualquier cosa Karel Ibriones está entrando Karel Ibriones Karel Ibriones tiene 9 con 86 10 y 9 Karel Ibriones confirme que ha recibido su nota y puede conectarse Karel Ibriones por favor abra audio Karel Ibriones señorita Karel Ibriones por favor buenas noches mis abra audio si ya está conforme confirme y muchas gracias un gusto haberla conocido si está bien gracias igualmente bendición ya igualmente pase bien desconectese por favor ya no queda nadie en conexión se cierra la conexión de físico química 5 c2 entrega de notas finales semestre 22 23 notas finales gracias chau chau chau